Bien, continuamos con la serie La Obediencia. Estamos aprendiendo el tema Principios Básicos para Caminar en Obediencia. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista ahí. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Repita conmigo esta expresión una vez más. Ciertamente, el obedecer es mejor. Inclina su rostro y hagamos juntos una oración. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias por tocarnos en este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por invitarnos, Señor, a la vida de santidad, a la vida de purificación de nuestra alma. Queremos continuar haciéndolo cada día, Señor, y que nuestra vida te dé honra y gloria, Señor. Enséñanos en esta noche aún más de lo que hemos aprendido ya, Señor. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta hora nos muestre lo que necesitamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le he comentado ya en otras pláticas que yo estoy convencido que el problema de muchos cristianos no es más dinero. ¿Cuántos necesitan dinero? Levanten la mano. Yo necesito dinero. Necesitamos dinero para pagar la renta, para pagar la mensualidad del auto, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para comer. Necesitamos dinero para ofrendar. Necesitamos dinero para diezmar. Necesitamos dinero para ayudar a las necesidades del ministerio, de otros ministerios. Necesitamos dinero para todo. ¿Cuántos necesitan dinero? Y eso es una verdad, ¿no es cierto? Esa es una gran verdad que cada uno de nosotros necesitamos tener muy bien establecido en nuestro corazón. Necesitamos dinero. La siguiente pregunta es, ¿cuántos necesitan a Dios? ¿Y qué será más importante para ti, el dinero o Dios? La gente, los cristianos, lo que necesitamos es no más dinero. Necesitamos más de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque teniendo a Dios, podemos suplir espiritualmente nuestras necesidades. Podemos caminar en obediencia, teniéndolo a Él. Y caminando en obediencia, es como usted y yo podemos, las promesas de Dios estar disponibles para nosotros. Una persona que no anda en obediencia, difícilmente podrá recibir de las promesas de Dios. Por eso es que el profeta Samuel decía, ciertamente, sin lugar a dudas, el obedecer es mucho mejor. Y pudiéramos agregar ahí, es mejor que el dinero. Es mejor que cualquier otra cosa. Ciertamente, obedecer es mejor. Y la pregunta que hemos estado haciendo, ¿por qué debemos obedecer a Dios y a su palabra? Ahí está la pregunta. ¿Por qué debemos obedecer a Dios y a su palabra? ¿Quién me puede decir? Hemos estudiado hasta el día de hoy, seis principios. No métodos, pero seis principios. Hay muchos más en la Biblia, yo solamente les voy a compartir de ocho. Pero hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, mejor dicho, habíamos aprendido seis. ¿Por qué es importante obedecer a Dios y a su palabra? Número uno, simplemente porque Él lo manda, porque Él es soberano. Él es soberano. ¿Sí? Número dos, porque es una muestra clara de nuestra fe. Si tú obedeces a Dios, estás dando a entender que crees en Él y creer es confiar en Él. Número tres, debemos obedecer a Dios y a su palabra, porque glorifica a Dios. Nuestra vida, nuestro testimonio debe de glorificar a Dios y no a los hombres. Sin embargo, ya sabemos, lo hemos comentado, el día de hoy se está glorificando y se está exaltando y se está levantando más a las criaturas que al Creador. Entonces, debemos obedecer a Dios y a su palabra, porque esto glorifica a Dios, exalta a Dios y no al hombre. Número cuatro, debemos obedecer a Dios y a su palabra, porque produce victoria en nuestra vida cristiana. De tal forma que no tengo que hacer guerra espiritual que tenga que ver con atar al diablo o atar la bendición. Sí, ya hablamos bastante de esto la semana pasada. Produce victoria en nuestra vida. Número cinco, debemos obedecer a Dios y a su palabra, porque es muestra de nuestro amor a Dios. Pues, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? Amas a Dios en la medida que le obedeces. Y número seis, dijimos que debemos obedecer a Dios y a su palabra, porque esto permite que el poder de Dios, su Espíritu Santo, actúe en nosotros, en nuestra propia vida. Y vamos a continuar esta noche, aprendiendo dos principios más. Número siete, si usted está anotando, anote el principio número siete, acerca de por qué debemos obedecer a Dios y a su palabra es, porque de esa manera, Dios se revela a sí mismo, a quienes le obedecen. Dios se va a revelar a tu vida, si caminas en obediencia. Juan capítulo catorce, versículo veintiuno, abra su Biblia ahí, por favor. Juan catorce, veintiuno. Dios se revela a sí mismo, a quienes le obedecen. Juan capítulo catorce, versículo veintiuno dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí la palabra guardar, ya la estudiamos la semana pasada, significa cumplir el mandato. Cumplir el mandato, entonces, quien tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Tú puedes decir, te amo mucho Señor, y muchos hace un momento pudimos haberle dicho, Señor, te amo tanto, que eres lo mejor que ha sucedido en mi propia vida. Pero al salir de este lugar, podemos caer en la desobediencia. Entonces, cumplir los mandamientos de Dios, cumplir el mandato de Dios, hacer su palabra, habla de nuestro amor genuino hacia él. Y cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a obedecerlo a él, él se va a manifestar a nuestra vida. Déjeme decirle que Dios no se manifiesta en donde quiera. Por ejemplo, Dios se manifestará en una cantina, Dios se manifestará en un centro de prostitución. Si él quiere, lo hace, pues él es soberano, ¿verdad? Pero según este versículo dice, yo le amaré a él, al que me obedece, el que guarda mis mandamientos, y me manifestaré a él. Déjeme decirle que si Jesús y su palabra, el día de hoy no son una experiencia personal en su propia vida, que tiene que ver con intimidad, una intimidad con él. Y esa intimidad produce gozo, produce paz, produce esperanza en tu vida, produce seguridad. Si tu experiencia con Dios en la intimidad no está produciendo paz y seguridad, probablemente es debido o es el resultado de desobediencia. Porque, ¿cuántos de nosotros cuando vamos a la presencia de Dios en oración y con un corazón arrepentido, genuinamente arrepentido, indudablemente Dios se va a manifestar a tu vida, y al venir a manifestarse a nuestra vida, el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a la limpieza, como hace un momento, y todo esto produce paz en nuestro corazón. Si tú en estos momentos, genuinamente fuiste con el Señor, había algo en tu corazón, por lo cual necesitabas pedirle perdón, y genuinamente te arrepentiste, puedes tener la seguridad de que ese momento de intimidad con el Señor, ahí en ese momento Dios te perdonó tus pecados. Porque hay mucha gente que va a la presencia de Dios y nomás se dan golpes de pecho, pero salen y siguen caminando igual en su vida, no se arrepienten. Algunos otros vienen a la iglesia y está el mover del Espíritu Santo tan de forma especial, la presencia de Dios, que es necesario conectarnos con su Espíritu Santo, con el mover de lo que Él está haciendo, y algunos en lugar de estar enchufados, conectados con lo que el Espíritu Santo está haciendo, están bien desconectados pensando quién sabe en qué cosas. Yo hace un momento que estaba ahí, yo le dije, Señor, quiero estar bien conectado con tu Espíritu Santo, que nada me distraiga, que nada robe estos momentos y me desconecte con lo que tu Espíritu Santo quiere hacer, pero luego voltea uno alrededor y hay algunos que están bien desconectados. No hay esos momentos de intimidad que producen paz en nuestro corazón, que producen seguridad. Por eso es que luego andamos caminando en nuestra vida inseguros, atemorizados. Y este principio dice que Él se revela a sí mismo, considerando cada uno de sus atributos, pero se va a revelar de acuerdo a los atributos de Dios en la medida que cada uno de nosotros le obedecemos. Él no puede venir y traer paz si tú andas caminando en desobediencia. Él no puede venir y proveer para tus necesidades si eres un hijo desobediente. En lugar de venir y proveer para nuestras necesidades, cuando andamos caminando en desobediencia, el Señor viene a tratar de alinearnos a su palabra, viene a tratar de ubicarnos nuevamente en sus caminos para que entonces podamos venir a su presencia y entonces decirle, Señor, necesito tu paz. Algunos solamente se acercan al Señor en ese tiempo de intimidad a decirle, Señor, dame más dinero, dame más dinero, Señor, dame esto, dame aquello. Dejemos de pedir cosas materiales y vamos a pedirle al Señor paz, vamos a pedirle al Señor seguridad, vamos a pedirle al Señor sabiduría. ¿Cuántos saben que necesitamos sabiduría? Pero es en esos momentos de intimidad donde Él se manifiesta en nuestra vida. Si Jesús no es una realidad en tu vida el día de hoy, probablemente se deba a un asunto de obediencia. Jesús promete manifestarse a todo aquel que camina en obediencia. Leímos ahí en Juan 14, 21, déjeme leerle este versículo en la Biblia del lenguaje sencillo. Fíjense las palabras que dice Jesús ahí en otra versión. Dice, ¿Quién es el que me ama y el que hace suyos mis mandamientos y los obedece? Voy a rectificar esto. La pregunta de Jesús es, ¿Quién es el que me ama? Y ahí mismo se responde, el que hace suyos mis mandamientos y los que. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos, dice Jesús, y aquí están sus mandamientos. Y los obedece. Quiero decirle que estamos viviendo en tiempos donde ya no podemos darnos el lujo de perder el tiempo jugando al cristiano o jugando a la iglesita. Ya no podemos darnos ese lujo. Ya necesitamos darle una respuesta a Dios. Y esa respuesta tiene que ver con obediencia a sus mandamientos. Si es que le amamos. Si no le amas, pues sigue viviendo tu vida como tú quieras. Entonces, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y el que me ama, mi padre lo amará, y yo también lo amaré, y escucha lo que dice al final, y me manifestaré a él. Yo no sé si el día de hoy, si tuviste oportunidad, si no te ganó el tiempo, y tuviste oportunidad de establecer una relación con el Señor, yo no sé si en ese tiempo de intimidad con el Señor, Él se manifestó tu vida. Y esa manifestación de la presencia del Señor te dio paz, te dio sabiduría para enfrentar lo que viene durante el día. Algunos salimos en la mañana, pero si voladazos. Algunos otros ni siquiera le dicen, gracias Señor, porque me dejaste amanecer. ¿Cómo te fue el día de hoy en tu trabajo? Bien, mal, regular. A veces nos va, como decimos allá en México, como en feria, pero porque no le dimos el primer lugar al Señor las primeras horas de la mañana. Me manifestaré a él, y aquí la palabra manifestar significa, me daré a entender a él, me revelaré claramente a él, a través de la palabra, a través, como en estos tiempos. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en este tiempo de adoración? De plano, el que estaba desconectado, él pudo haber entrado a este lugar, salir como entró, o peor de como entró, y no experimentar absolutamente nada cuando la presencia de Dios estaba tan palpable. ¿Por qué? Porque probablemente está desconectado, y esa desconexión con el Señor es el resultado de una vida desobediente. Por eso estamos hablando de obediencia. Me daré a entender a él, me revelaré claramente a él. Yo pude sentir la presencia de Dios. Y déjeme decirle que cuando se experimenta la presencia de Dios, no hay inseguridad ni temor, hay paz y hay seguridad. Porque su presencia produce paz y seguridad en nosotros. Mientras un creyente obedece y practica con amor los mandamientos de Cristo, él experimentará cada día un conocimiento más íntimo de Dios. ¿Cuántos conocen de manera más íntima a Dios? Yo tengo ya 24 años caminando con el Señor, que conocí al Señor. Y déjeme decirle que he tenido experiencias con Dios de muchas formas, de muchas maneras. Lo conozco un poquito más. Necesito conocerlo más. Pero ese conocimiento más íntimo de Dios debe de ser un conocimiento en la vida de cada creyente que vaya de gloria en gloria. Es decir, que vaya progresivamente. Cada día necesitamos conocerlo más. Y el día de hoy lo conociste de una manera y mañana lo conocemos de otra manera. Con el fin de que venga, vamos creciendo en la vida cristiana de manera progresiva, con el fin de que venga a nuestra vida una madurez espiritual. Madurez espiritual. Una ocasión San Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, les dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Un niño no puede hablar como un adulto, ¿verdad que no? Un niño tampoco puede actuar como un adulto. Un niño se sigue chupando el dedo. ¿Verdad? Dice, hablaba como niño y pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dijo San Pablo, dejé lo que era de niño. Tú no puedes decir que si tienes 10 años de haber conocido al Señor, no puedes estar pensando y actuando y hablando de la misma manera que cuando empezaste la vida cristiana. Necesita haber un progreso en nuestra vida. Ahora, si tú, después de 10 años o de 15 años o de 20 años que tienes con el Señor, sigues hablando como niño cristiano o te sigues comportando como niño cristiano y sigues juzgando como niño, algo pasa en tu vida. Algo está pasando. No es un crecimiento normal. Porque un niño va creciendo, va creciendo y va aprendiendo a hablar, y va aprendiendo a pensar, va aprendiendo a razonar, va aprendiendo a obedecer. Y llega un momento en que adquiere una madurez espiritual. Es muy triste y es muy lamentable que dentro de las iglesias todavía hay muchos niños que se siguen chupando el dedo. Niños cristianos después de 20 años de cristianos. Este mismo versículo de Pablo, 1 Corintios 13, 11, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como un niño. Pero ya de adulto dejé de comportarme como un niño. ¿Cómo te comportas después de los años que tienes de conocer al Señor? Se veía cómo a veces todavía pensamos y razonamos como niños. No me saludó. No me dieron la bienvenida. Déjeme decirle que a veces somos tan inseguros que si alguien de los servidores, cualquiera que sea, o el pastor, no te saludaron, como que si ahí estuviera tu seguridad. O como si ahí estuviera la seguridad de un cristiano. Déjeme decirle que estamos más bien seguros en Cristo que seguros si me saludan o no me saludan. Yo estoy más seguro así. Y prefiero estar seguro en Cristo que basar, oponer o establecer mi seguridad en si me saludan o no. Si me saluda, qué bueno. Si no me saluda, pues a lo mejor se le escapó por ahí el asunto. Por eso cada que yo me subo a este lugar, yo los saludo a todos para que luego no digan, el pastor no me saludó. ¿Por qué? Porque hay algunos niños todavía que se comportan como niños. Porque hay un comportamiento de niños porque no han permitido que la manifestación de la presencia de Dios venga a traer madurez a tu vida. Todos los días necesitamos ir a la presencia de Dios porque Él promete manifestarse a todos aquellos que le obedecen, que caminan en obediencia. Si usted es un creyente que ha sido diligente en obedecer y en poner por obra los mandamientos del Señor, usted no puede decir ni debe ser la misma persona ahora que cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Si es que usted ha caminado con toda diligencia en la vida cristiana, si ha sido un negligente y ahora oraste y dentro de un mes dejas de orar y no vuelves a leer la Biblia, si eres negligente en tu vida cristiana, tu comportamiento va a ser de niño o de niña. Porque el conocimiento de Dios, cuando caminamos en esa diligencia, orando todos los días, meditando la palabra del Señor, llenándonos de su presencia, el conocimiento de Dios que viene por tiempos de intimidad con Él, la revelación que viene por causa de escudriñar y meditar su palabra, a una mente y un corazón santificado, déjeme decirle, ese conocimiento de Dios debe de ser progresivo. Cada día debemos conocer más al Señor. Y una persona que conoce más al Señor cada vez más y más, que conoce más de Dios, es una persona que camina la vida cristiana segura. Este mundo podrá estarse haciendo pedazos, podrá todo este mundo venirse a la ruina, la economía continuar en declive, pero los que tenemos un conocimiento progresivo de Dios, nos vamos a mantener firmes en la roca. Hace unos días atrás hablaba con una hermana de la congregación y me decía, Ay, hermano, yo no sabía que usted estaba pasando por tantos problemas o situaciones difíciles, por causa de la misma economía. Y le dije, pues mire, hermana, los problemas en la economía le llegan al que es cristiano como al no cristiano también. Le llegan al que es pastor como al que no es pastor también. Pero todo tiene un propósito. Pero también, a mí nada me mueve. ¿Por qué? Porque mi seguridad está en Cristo. ¿Y por qué viene esa seguridad en Cristo? Porque mantenemos una relación de intimidad con Él. Porque Él se manifiesta a nuestras vidas. Entonces, conocemos más a Dios cada vez más. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuántos años tienen ustedes, Mario y Gloria? Ustedes tienen ya hace meses que más que yo. De cristianos. Veinticinco años. Les aseguro que conocen ya más a Dios que hace veinticinco años atrás. ¿No es cierto? Digo, de plano, si teniendo veinticinco años y todavía no conocen a Dios, pues entonces algo está sucediendo, ¿no? No ha habido diligencia. O algo está pasando en la vida. Pablo oraba desde una prisión en Roma. Por los de la iglesia de Éfeso, escuchen. Que ellos recibieran la manifestación, la expresión de Dios a través de la sabiduría y la revelación. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Que esta sea nuestra oración por los hermanos de la iglesia también. La oración que hacía Pablo. Efesios capítulo 1. Y le insisto. Pablo estaba en una prisión en Roma. Y fíjense las oraciones que salían del corazón de Pablo. Y Pablo oraba para que el Dios, estoy en el versículo 17, Efesios 1, 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé más dinero. O todas las cosas materiales que les pidan. Fíjense cómo oraba Pablo, ¿eh? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Cuántos saben que la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría del mundo? Es mucho mejor. Tú puedes tener mucha inteligencia. Puedes tener mucho conocimiento. Pero si no tienes sabiduría, no te sirve de nada. Una persona puede conocerse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y poder tener unas revelaciones impresionantes con unas aplicaciones. Yo conocí a una predicadora que había estudiado filosofía y letras. Y tenía unas apreciaciones y unas revelaciones y unas aplicaciones de algunos textos de la Biblia que jamás por aquí por mi mente pudieran haber pasado. Tenía mucha inteligencia, tenía mucho conocimiento. Pero no era nada sabia esa mujer. En lugar de caminar en la sabiduría de Dios, caminaba siendo una mujer carnal. Finalmente se descubrió que era una lesbiana la mujer. Predicadora, ¿eh? Una predicadora. Entonces una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene de la sabiduría de Dios, no sirve de nada. Porque es mejor la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios viene estando en su presencia y clamando a él con todo el corazón, diciéndole, Señor, dame de tu sabiduría. Porque es mejor la sabiduría de Dios que la sabiduría de los hombres. Y Pablo oraba por la iglesia y les decía, Señor, que reciban espíritu de sabiduría. Cuando yo estaba leyendo estos versículos, como que me cayó el 20. Yo dije, Señor, yo voy a orar que tú le des sabiduría a todas las familias de casa de oración, mundo de fe. Dale sabiduría, Señor. Ante todo sabiduría, dijo Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 8. Dice, ante todo adquieres sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Dice Pablo, entonces, que les sea dado espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí la palabra revelación es la palabra traducida al castellano que conocemos usted y yo como la palabra apocalipsis. Que significa descubrimiento o correr la cortina. Pero esa palabra apocalipsis, ahí está. Correr la cortina denota una manifestación de su voluntad. De su palabra. Porque tú puedes estar ahí leyendo la Biblia, pero no la entiendes. O hay quienes no la entienden. Necesita venir la sabiduría de Dios y necesita venir a nosotros el espíritu de revelación. Señor, revelame lo que yo necesito aprender el día de hoy. Y eso viene a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la revelación de Dios a través de su palabra, de su misericordia y de su poder. Entonces, Pablo oraba, Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Porque es mucho más de beneficio a los cristianos conocerlo más a Dios para estar seguros y caminar en esa seguridad que la vida cristiana nos da que tener un conocimiento o un intelecto de las cosas de este mundo. Es bueno ser inteligente en las cosas de este mundo, pero es mucho mejor conocer a Dios y tener una inteligencia y una sabiduría de las cosas de Dios y conocerlo más a Él. Por eso, hace un momento, al principio, yo les preguntaba, necesitamos dinero, pero necesitamos más del conocimiento de Dios. Y Pablo oraba por ellos, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Se está refiriendo, Pablo, aquí a una mente y a un corazón iluminado espiritualmente, pero una iluminación que proviene de Dios. Una iluminación que permite apreciar y valorar la verdadera esperanza, que permite apreciar la verdadera herencia en Cristo, que nos lleva a caminar en un cristianismo verdadero. Y que ese cristianismo verdadero es la consecuencia de caminar en obediencia. Pero vino iluminación de parte de Dios a nuestra vida. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? No hay otro poder en este planeta superior al poder de Dios. Pero hay quienes no lo conocen. Hay quienes tienen a Dios así como... Se me hace que Dios no es tan poderoso como dice la Biblia. Bueno, Dios es tan poderoso que estuvo dispuesto a abrir el mar para que los israelitas pasaran en seco. ¿Quién ha hecho eso en la historia de la humanidad? Absolutamente nadie. Dios es tan poderoso que cuando el pueblo de Israel andaba caminando en el desierto del cielo, le llovió alimento que el pueblo de Israel no conocía. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Dice, para que conozcan entonces la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué le dio? Ese poder. Ese poder, versículo 23, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe usted? El día de hoy, muchos creyentes están viviendo no bajo la sabiduría y el conocimiento de Dios, sino han estado viviendo bajo un espíritu de inseguridad, no tienen esperanza, y esa inseguridad y esa falta de esperanza es debido a la ignorancia de la palabra de Dios. Esa ignorancia, esa inseguridad y esa falta de esperanza es porque no hay obediencia a sus mandamientos. Y la iglesia, en lugar de caminar segura, está caminando, dando pasos así muy, muy delicados. Pregunta. ¿Usted ha encontrado y ha desarrollado el potencial que Dios le ha dado? ¿Lo ha encontrado y lo ha desarrollado? ¿Ese potencial que usted mismo desea en su vida cristiana debido al conocimiento que ahora tiene de Dios y que ha venido por la revelación de su palabra? ¿Algunos no saben que Dios les ha dotado con dones? Y dicen, yo tener un don de servir, yo tener un don para orar por los enfermos, yo tener un don para predicar la palabra, no, no. Yo creo que a mí Dios no me quiere usar. Yo prefiero estar ahí sentado cruzado de brazos. Déjenme decirle que la iglesia de Jesucristo es la expresión de Cristo mismo aquí en la tierra. Por lo tanto, usted y yo necesitamos ser sus manos. Usted y yo necesitamos ser su boca para hablar, para ministrar a la gente que está en necesidad. Pero a veces nosotros mismos nos menospreciamos. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en su presencia y escudriñando la palabra. Por lo tanto, no sabemos cuál es el plan de Dios para su iglesia. El plan de Dios para su iglesia es que cada uno de nosotros seamos ministros de Dios, servidores de Dios en su obra. Pero algunos dicen, no, yo prefiero estar ahí sentadito. Sentadito me veo más bonito. No, hay que trabajar. Hay que trabajar. La responsabilidad de la predicación del verdadero evangelio no es solamente de unos cuantos. Es de todos nosotros. De todos nosotros. Cuando Jesús les dio la gran comisión, dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se lo dio solamente a los pastores? ¿O a los profetas? ¿A quién se lo dio? A todos. A todos. Vayan y prediquen el evangelio. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no lo hacemos. Porque decimos, ay, no, es que yo no. Como cuando Dios le dijo a Moisés, quiero que vayas y te presentes ahí con Faraón. No, Señor, no, no puede ser. Que no te has dado cuenta que soy tartamudo, Señor. Mejor manda, Aarón. No quiero que vayas tú. La gran comisión es para todos. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo y jugar al cristianito. ¿Verdad que no? Ya no hay tiempo. Número ocho. Seguimos adelante. Principio número ocho y último. Hay más, pero yo tengo ocho solamente. Escuche esto. Esto es muy importante. La obediencia genera bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y así como la obediencia genera bendición, la desobediencia acarrea maldición. ¿Qué prefieres? ¿Bendición o maldición? Claro, pues bendición. ¿Alguien necesitaría estar mal de sus facultades mentales para decir, no, a mí que me vengan las maldiciones y que me alcancen las maldiciones? Oye, cálmate. Necesita estar enfermo de sus facultades mentales, ¿verdad? Una persona cuerda, inteligente, sabia, que sabe razonar adecuadamente, dice, no, yo quiero las bendiciones de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. La bendición de Dios no va a venir bajo un espíritu de desobediencia. La bendición de Dios va a venir bajo el espíritu de obediencia. ¿O usted, padre de familia, le aplaude a sus hijos cuando se portan mal? ¿Quién? ¿Quién le aplaude a sus hijos? ¡Qué bueno, hijo, que acabaste con el carro! ¡Te volteaste! ¡Qué bueno, mi hijo, que anda consumiendo drogas! ¡Bravo, bravo! ¿Quién hace eso? Nadie. Ni siquiera la gente del mundo. Entonces, la obediencia genera bendición. La desobediencia, maldición. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. El encabezado de mi Biblia dice, la pesca milagrosa. Es decir, sucedió un milagro. ¿A cuánto les gustan los milagros? ¿Cuántos han experimentado un milagro de Dios? Por ejemplo, a ver, de esos que dijeron amén. ¿Qué clase de milagros ha experimentado el que dijo amén? ¿Tú fuiste? A ver, un milagro. Ese es un milagro, ¿eh? Sanidad divina. Algo sobrenatural. Algo que excedió los medios naturales. Que solamente Dios lo hace. Milagros solamente Dios lo hace. Bueno, también el diablo sabe hacer milagros. ¿Verdad? Pero fue Dios. ¿Sí? ¿Quién más ha recibido un milagro de parte de Dios? A ver. ¡Wow! Fíjese lo que la ciencia dice, ¿no? Porque el poder de Dios está muy por encima del poder de los humanos. Cuando la ciencia decía, no puedes tener hijos. Dios dice, sí quiero que tengas hijos. Bueno, la madre del profeta Samuel, llamada Ana. Ella era estéril. Sara era estéril. Pero esta mujer clamó y surgió el milagro. ¿Verdad? Porque la obediencia genera bendición. La desobediencia acarrea maldición. Y ahí están los milagros. ¿Quién más ha recibido un milagro de Dios? A usted. Dios la sanó de cáncer. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los milagros? ¡Qué tremendo! Entonces, la pesca milagrosa. Fíjese el milagro que hizo Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, la multitud se agolpaba. Aquí la palabra agolpar significa, se encimaban unos a otros. Se empujaban unos a otros tratando de tener el mejor lugar. Así se traduce la palabra cuando dice ahí, se agolpaba el gentío, la muchedumbre. Querían el mejor lugar para estar ahí con Jesús. Déjeme decirle que este es uno de mis sueños que algún día se cumplirá. Ver el gentío que se amontone, que busquen con afán el primer lugar para oír la palabra de Dios, no ir a ver al cantante más famoso. Fíjese cómo el día de hoy, los estadios, va a estar el cantante de moda, el cantante cristiano de moda, y los estadios se sobresaturan. La gente está afuera. No, yo quiero el mejor lugar. Y están dispuestos a pagar casi el doble o el triple por estar en las primeras filas, aplaudiéndole al cantante famoso. Cuando a veces ese cantante es hasta homosexual. Dice que la multitud se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, de ellas, lavaban sus redes. Usted puede hacer una imagen ahí en su mente y poder pensar. ¿Qué sucedió? Habían estado toda la noche trabajando, y como no pescaron nada, estaban ya cerrando el día, lavando sus redes. Versículo 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Ya vimos este versículo la semana pasada. Pedro le dice, ¡Ay, Señor! Toda la noche hemos estado trabajando, y no hemos pescado nada. Pero escuche, Pedro no se quedó ahí. Mas en tu palabra, echaré la red. Otra versión dice, mas porque tú me lo mandas, yo lo voy a obedecer, y voy a echar la red. Porque tú lo mandas, voy a obedecer, y voy a echar la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaban ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense cómo la recompensa de la obediencia fue no solamente para él, para Pedro, sino fue para todos los que estaban a su alrededor. O sea, su obediencia, su acto de fe a la palabra, mas en tu palabra, echaré la red. Fíjense cómo su obediencia afectó no solamente a su vida, sino a la vida de los que le rodeaban. La recompensa por causa de tu obediencia no solamente afectará a tu propia vida, sino a tu familia, a la gente que te rodea, y aún a la iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo en el día de hoy necesita cristianos obedientes. No necesita cristianos desobedientes. Y más en este tiempo, que estemos dispuestos a obedecer su palabra, cada uno de sus mandamientos. Porque la iglesia de Jesucristo necesita en este tiempo sostenerse y manifestar un testimonio a la gente de afuera. Fíjese, me di cuenta hace unos meses atrás, las instituciones bancarias el día de hoy no le quieren prestar ni un cinco a las iglesias para financiarles nada. Y le pregunté a una persona que está en el medio de las finanzas, de los préstamos. Le dije, oye, ¿por qué no le quieren prestar dinero a las iglesias el día de hoy? Dice, porque son los que más mal pagan. ¿Por qué pagan mal? Porque los hermanos no diezman. ¿Por qué no diezman? Porque no obedecen la palabra de Dios. Qué testimonio, eh. A mí me llamó mucho la atención. Qué testimonio. La recompensa por tu obediencia, el milagro que suceda a tu vida, todos los milagros que sucedan en tu propia vida por causa de tu obediencia afectarán a tu familia. Afectarán a la gente que te rodea, pero también a la iglesia para hacer una bendición. La recompensa por causa de la obediencia nos debe de llevar a adorar a Dios. Adorar a Dios. Reconocer su autoridad, reconocer su soberanía y no mostrar un espíritu orgulloso o arrogante diciendo, Dios me ha bendecido porque soy bien humilde y porque soy bien obediente. Ese es un espíritu orgulloso y arrogante. Y sabe que de esos hay en la Biblia también. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? El fariseo puesto en pie dice la Biblia, oraba consigo mismo de la siguiente manera diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones e injustos adúlteros, ni aún como este publicano y el publicano estaba ahí. Perdóname, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador y el otro estaba ahí bien arrogante. No soy ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Arrogante, orgulloso. La obediencia entonces genera bendición, la desobediencia, maldición. Usted conoce la historia. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ya no lo vamos a leer, pero usted lo puede estudiar ahí en su casa, en Génesis capítulo veintidós. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo y al que amas. ¿Cuántos aman a sus hijos? Si un día te lo pide Dios, ¿qué harías? ¿Se lo das? ¿Qué prueba? Y dice la Biblia que Dios probó el corazón de Abraham. Dios lo probó y Abraham resultó, pasó con cien y nota. Cuando Dios viene y nos prueba nuestra fe, a veces andamos pasando de panzazo. Y lo tomó, se levantó de mañana y fue al lugar donde Dios le dijo. Por eso Abraham recibió la recompensa que Dios estuvo dispuesto a darle a Abraham. Dice la Biblia ahí en veintidós quince, llamó el ángel de Jehová a Abraham y le dijo desde el cielo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente, esta es la promesa, el milagro, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la bendición para Abraham que nos alcanzó. ¿Por causa de qué? De su obediencia. Pero la desobediencia de Adán y Eva también nos alcanzó. La obediencia genera bendición, la desobediencia maldición. Cuando el pueblo de Israel caminó en obediencia, Dios no tuvo ningún problema en bendecirlos. Pero también cuando caminó en desobediencia, Dios se paró y se detuvo. No los bendigo. Termino con este versículo Deuteronomio 28. Abra su Biblia en Deuteronomio 28. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Acontecerá. Sucederá. Que si oyes atentamente. ¿Qué significa oír atentamente? Obediencia. Oír inteligentemente y escuchar con atención. Así se traduce obediencia. Entonces, dice, si oyes atentamente, si eres obediente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza ahí versículo 3. Son como 14 bendiciones las que usted puede leer ahí hasta el versículo 14. ¿Verdad? Bendito serás en tu ciudad. Hay que ser bendición en la ciudad donde Dios nos ha llevado. Algunos reniegan de estar en este país. Pues regrésate a México si no estás a gusto. Si Dios te trajo aquí, aquí hay que ser bendición. ¿Sí? Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, todas tus posesiones. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar tu trabajo. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahí está la promesa de Dios. Bendito serás y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. No te dé miedo. El Señor cuidará de tu vida y usted puede seguir leyendo ahí. Vamos hasta el versículo 15. Consecuencias de la desobediencia. Acontecerá versículo 15 capítulo 28 Acontecerá sucederá si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios de su obediencia para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo conté aproximadamente 54 maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Es decir, 14 bendiciones que hablan acerca de la como una consecuencia de tu obediencia que son suficientes y que cubren todas las áreas de la vida del cristiano del Hijo de Dios pero 54 maldiciones son casi 4 veces más o sea la maldición es desastrosa y usted puede leerlas ahí maldito serás en la ciudad y maldito en el campo ¿por causa de qué? de la desobediencia maldición en tu trabajo maldición a donde quiera que vayas maldita tu canasta y tu arteza de emasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir Jehová enviará contra ti maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y si eres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado mejor ahí le paro usted termina en su casa ¿verdad? la obediencia a Dios es un llamado para todos los creyentes para todos no es nada más para unos cuantos tú si obedeces tú no tú si obedeces tú no tú también tú también tú no no es para todos ¿verdad? no podemos llamarnos cristianos si no obedecemos a Dios y a su palabra porque un creyente desobediente deshonra a Dios pero un creyente obediente honra a Dios yo quiero preguntarle usted tiene toda la libertad en este momento para decir yo soy un cristiano de adveras ¿si? ¿cuántos pudieran decir soy un cristiano de adveras recuerde la obediencia a medias es desobediencia o eres frío o eres caliente obedeces o desobedeces terminamos entonces concluimos ¿por qué debemos obedecer a Dios y a su palabra? ocho principios número uno ¿por qué lo manda? ¿por qué él es soberano? porque es una muestra clara de nuestra fe porque la obediencia glorifica a Dios y no al hombre porque produce victoria porque es muestra de nuestro amor a Dios obedecemos a Dios y a su palabra porque esto permite que Dios que su Espíritu Santo actúe en nosotros porque permite que Dios se revele a nuestra vida la obediencia genera bendición la desobediencia maldición cada quien decide una ocasión creo que fue Josué el que llamó al pueblo de Israel y les dijo enfrente de ustedes está la bendición y la maldición yo les aconsejo que sigan la bendición ¿verdad? pero decide tú entonces cada quien decidimos si obedecemos a Dios y somos bendecidos o desobedecemos a Dios y vendrán consecuencias ¿de acuerdo? vamos a orar póngase de pie por favor gracias Señor levanta tus manos al Señor un momento y dile Señor gracias por tu palabra gracias por exhortarnos gracias por llamar nuestra atención Señor acerca de la importancia que hay de obedecerte siempre de obedecer tu palabra Señor no podemos llamarnos cristianos si no te obedecemos Señor queremos siempre caminar en obediencia enséñanos Señor enséñanos cada día más y más levantamos a ti nuestra voz Señor levanta tu voz y dile Señor ayúdanos a obedecer siempre Señor queremos ser testimonio queremos ser luz y sal en medio de la obsesión oscuridad Señor queremos darle sabor a este mundo Padre en el nombre de Jesús Señor aquí está nuestra vida rendida a ti completamente Señor queremos continuar experimentando milagros en nuestra vida cada día Señor y que esos milagros sean el resultado la consecuencia de nuestra obediencia a tu palabra Señor que cuando nuestra vida esté desenfocada nos desalineamos de tu palabra Señor vuélvenos nuevamente alinear al consejo de tu palabra Señor en el nombre de Jesús y que nuestra vida te glorifique y que nuestra vida te honre a ti cada día Señor aquí estamos Señor gracias gracias Señor gracias por enseñarnos gracias por ministrarnos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que así sea para nuestra vida cada día Señor Amén y Amén dele un aplauso fuerte de alabanza al Señor gracias Señor gracias Señor Amén